La Rinconada es un lugar ideal para vivir y en esa apuesta por la calidad de vida, el deporte se convierte en un pilar fundamental. El Patronato de Deportes ha vertebrado durante 34 años la actividad deportiva en el municipio, que ha ido creciendo paralelamente a la población multiplicando sus instalaciones, sus programas de actividad y su personal, no solo en número sino también en cualificación. El organismo dependiente del Ayuntamiento de La Rinconada destinó a esta área municipal un presupuesto de 2.400.000 euros en 2016, con un total de 22 trabajadores directos a la gestión deportiva, repartidos en un coordinador, cuatro técnicos deportivos, cinco auxiliares, tres personas de administración, un médico y ocho operarios de mantenimiento. Además, cuenta con una amplia red de monitores que de forma indirecta prestan sus servicios en las distintas instalaciones deportivas. La idea en general es que todo el mundo haga deporte y que ese lema del Patronato Municipal de Deporte, de deporte al alcance de todo, pues que siga siendo una realidad, desde los más pequeños hasta los mayores. En definitiva, que tengamos un municipio que haga deporte, porque entendemos que un municipio que hace deporte es un municipio sano, un municipio saludable, pero sobre todo es un municipio con valores, los valores que transmite el deporte y la práctica deportiva. Todo ello ha hecho a La Rinconada merecedora del Premio a la Excelencia en la Gestión Deportiva 2016, que entrega la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte, AGESPOR, que la reconocen como mejor municipio de más de 30.000 habitantes en cuanto a gestión deportiva, un premio que el consistorio quiso compartir con el conjunto de clubes deportivos del municipio, a los que entregó una distinción en un acto en el que también se grabó un programa de la Cámara de los Balones, un espacio que mezcla deporte y humor y que hizo las delicias del público que abarrotó el Centro Cultural de la Villa. Que con esto sembramos una semilla más para que La Rinconada no solamente sea conocida por el deporte de alto rendimiento a nivel mundial, que lo es, sino también por su deporte para todos, su deporte escolar, deporte en edad escolar, por su parque deportivo de instalaciones, por los programas que van dirigidos a grupos de especial atención, Deporte de la Mujer, Deporte de Mayores, en fin, por una amplia gama de ofertas deportivas que sin duda elevan el nivel de los ciudadanos y ciudadanas de un ayuntamiento como este. Por otro lado, el municipio cuenta con 14 instalaciones deportivas, más otras tantas con diferentes aparatos para ejercicio físico o canchas deportivas ubicadas en parques y otras zonas de esparcimiento. Cuenta con seis polideportivos, de los que tres tienen piscina al aire libre, que complementan en verano una piscina cubierta que cubre las necesidades no solo de la ciudadanía rinconera, sino de muchas localidades de la comarca, dos pabellones cubiertos perfectamente equipados, dos estadios de fútbol, uno de ellos con una pista de atletismo y los demás elementos necesarios para su práctica, centro deportivo en el Parque de las Graveras y embarcadero en el Parque El Majuelo, además de salas polivalentes, pabellones cubiertos en los diferentes centros educativos y una red de caminos rurales acondicionados para la práctica de running y BTT. Este no es un premio al año 2016, es un premio que nos lo dan en el 2016 o nos lo dan por el 2016, pero que este es un premio que viene, es el reconocimiento a una trayectoria, a un recorrido de muchos años en clubes deportivos, en instalaciones, en actividades, en deporte base, en una forma de entender esto del deporte al alcance de todo. Yo cuento en las galas del deporte mucho eso de que hace 27 años el patronato de deporte cuando nació escogió un eslogan que decía el deporte al alcance de todo o deporte para todo. 27 años después ese eslogan sigue siendo un eslogan perfectamente válido para el año 2017. Es nuestra gran filosofía, que el deporte esté al alcance de todo y que todo el mundo pueda plantearlo. Además cuenta con una amplia oferta deportiva estructurada en escuelas por disciplinas, edades y niveles de perfeccionamiento, sistemas de gestión de calidad, planes especiales de actuación deportiva, eventos multitudinarios de reconocido prestigio y nivel, publicaciones especializadas en los medios municipales sobre deporte y un completo gabinete de medicina deportiva. En torno a un 30% de la población se encuentra inscrito en los programas deportivos, lo que supone 13.000 personas practicando deporte, cuenta con 70 equipos federados, 112.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas y 1.700 fichas federativas.